Nadie se resiste a tu tentación, nadie se fue de este mundo sin probarlo, hasta el mismo adiós te venera en lo más sagrado, como verde esmeralda que rocea el sol al final de verano te cortan con mismo tu cuerpo tan sano, te agarician, te exprimen, tan renovada sangre se guardan por años, cuanto más viejo, más bueno un milagro. Influjo ardiente se siente al tomarlo, calduca de barramera, cuida tus frutos y el laborándolo hizo la manzanilla, ay Jesús que milagro y que maravilla. Muy bien.